Royce, su voz ha cautivado al mundo de la música latina y ahora tú la podrás disfrutar en vivo y en concierto. Prince Royce, gira Canadá 2013 en Calgary, Toronto y Montreal. Prince Royce, en concierto, celebrando el Día del Amor. Boletos a la venta en todo Canadá desde el 7 de diciembre a las 10 a.m. Gracias por ver el video.